Una paz que fuera de verdad permanente sería lo mismo que una guerra permanente. Este es el sentido verdadero, aunque la mayoría de los miembros del partido lo entienden solo de un modo superficial, de la consigna del partido, La Guerra es la Paz, Emanuel Goldstein, Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico. Hola y bienvenidos de nuevo. Sigamos con este viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. Ahora pasamos al final del reinado de Sancho, flor y espejo de todos los insulanos gobernadores. El capítulo 53 describe la invasión de Barataria por fuerzas enemigas y la consiguiente renuncia de Sancho. Nótese con qué frecuencia se entromete Cire Amete en estos capítulos. Aquí el narrador nos da una cita de lo que el filósofo maomético tiene que decir sobre cómo el tiempo no se detiene. Sólo la vida humana corre a su fin ligera más que el viento. Amete, aquí se refiere a Job, capítulo 7, versículo 6. El narrador ofrece una extraña concesión a la habilidad de los musulmanes para razonar, sin lumbre de fe, sino con la luz natural. Es averroísta. Y entonces vuelve nuestra atención a la presteza con que se acabó, se consumió, se deshizo, se fue, como en sombra y humo el gobierno de Sancho. Este es un discurso típicamente barroco. La vida es un sueño y todas las cosas llegan a su fin. Ahora viene otra representación de la guerra, como las que hemos visto en otros lugares, como en las montañas entre dos pueblos orgullosos de sus respectivos rebuznos, o en los bosques cerca del Palacio Ducal. La guerra llega a Barataria en la oscuridad de la noche. Sancho se despierta ante infinitas trompetas y atambores y sale para encontrar más de 20 personas con hachas encendidas en las manos y con las espadas desenvainadas. Están en pánico. Arma, arma, señor gobernador. Arma que han entrado infinitos enemigos en la insula y somos perdidos si vuestra industria y valor no nos socorre. Sancho se compara a sí mismo con su amo. Estas cosas mejor será dejarlas para mi amo Don Quijote. Él no está a la altura. Sus sirvientes le tiran dos escudos encima y él queda como si fuese una tortuga. Quedó como Galápago, encerrado y cubierto con sus conchas. ¿Sabías qué? El averroísmo indica dos tendencias filosóficas de la escolástica desde finales del siglo XIII. Uno, las interpretaciones del aristotelismo por el filósofo cordobés Ibn Rushdie y su intento de conciliarle con el Islam. Dos, los filósofos cristianos que a su vez aplicaban estas ideas a los escritos de Aristóteles para hacer lo propio con el cristianismo. Las luces se apagan, Sancho es pisoteado y alguien se sube sobre su concha y grita órdenes para defender el palacio. Cuando parece que todo está perdido, se declara la victoria y esta se atribuye a Sancho Panta. Victoria, victoria, los enemigos van de vencida por el valor de ese invencible brazo. Pero Sancho desfallece y decide irse. El agitado pánico a la guerra de Sancho se convierte en una retirada resignada mediante una emotiva escena. Sancho cayó y sin decir otra cosa, comenzó a vestirse, todo sepultado en silencio, y todos le miraban y esperaban en qué había de parar. Su tragedia se convierte en un espectáculo. Por supuesto, su única preocupación es su asno, a quien humaniza hasta un grado increíble. Se fue a la caballeriza, siguiéndole todos los que allí se hallaban, y llegándose al rucio, le abrazó y le dio un beso de paz en la frente, y no sin lágrimas en los ojos, le dijo, venid vos acá, compañero mío y amigo mío y conllevador de mis trabajos y miserias. Cuando yo me avenía con vos y no tenía otros pensamientos que los que me daban los cuidados de remendar vuestros aparejos y de sustentar vuestro corpezuelo, dichosas eran mis horas, mis días y mis años. Pero después que os dejé y me subí sobre las torres de la ambición y de la soberbia, se me han entrado por el alma adentro mil miserias, mil trabajos y cuatro mil desasosiegos. Así que Sancho se marcha, abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que vaya a buscar la vida pasada para que me resucite de esta muerte presente. Mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de gobernador. Misión Quijotesca ¿A qué atribuye Sancho Panza su caída del poder? A. Su ambición y soberbia B. Su ignorancia y su pereza C. Su gula y su dipsomanía Respuesta correcta A. Su ambición y soberbia Estamos ante un gran momento. El experimento político de Sancho culmina en cinismo. Por consiguiente, el discurso de Sancho alude a un motivo de Horacio. Beatus ile quiprocul negotis, o dichoso aquel que lejos de los negocios se mantiene, también es una referencia a la sobrina de Don Quijote que discutía con su tío. ¿No será mejor estarse pacífico en su casa, según el capítulo 7 de la primera parte? Y mirando hacia adelante, es una anticipación del cándido de Voltaire, quien insiste en que debemos preocuparnos de nuestro propio jardín. En España, el retiro de Sancho de la política anticipa el famoso Bene fac loco ili quo natus est, o hacer que el lugar para el que naciste esté bien, del filósofo Ortega y Gasset. Finalmente, la abdicación del poder de Sancho es otra alusión al mito de Centinato, que tan famoso será entre los fundadores de Estados Unidos. Dos puntos finales sobre el fin del gobierno de Sancho. Primero, él enfatiza en dos ocasiones que no es corrupto en absoluto. He gobernado como un ángel. Si somos escépticos, entonces el punto de Cervantes se asemeja mucho a la visión de James Madison en El Federalista, capítulo 51. Precisamente porque las personas no son ángeles, los poderes del gobierno deben ser limitados. Sancho incluso se niega a someterse al tradicional juicio de residencia o revisión del periodo de su oficio, afirmando que solo el duque lo puede juzgar. Esto suena a corrupción. Segundo, en un gesto simbólico, Pedro Recio le ofrece a Sancho una medicina que recuerda al bálsamo de Fierebras del capítulo 10 de la primera parte. Yo le daré a vuestra merced una bebida contra caídas y molimientos. Pero es demasiado tarde. Sancho lo rechaza. Tarde piache, dice. Así dejaré de irme como volverme turco. Parecería que no hay una cura absoluta para los problemas políticos. Guerra, pobreza, crimen, corrupción y tiranía son hechos de la existencia humana. Eso es todo por ahora. Continuad disfrutando de esta aventura caballeresca en los próximos capítulos. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. Aquí. Gracias. 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 Gracias.